Buenas tardes, mi nombre es Gael y estamos transmitiendo en la edición del ADN que llevamos los huesos de dinosaurios que salen abajo de la tierra. Aquí juegan a Cepanotóbulos, donde hay muchos huesos escondidos y donde escarbar. Transmitiendo para las noticias, yo, Gael, desde el año de enero. Adiós. Gracias.